Ataque a la Estación de Servicios Puma y el mensaje amenazante que dejaron mencionando a Ángel Di María, el hermano de un recluso que purga una larga condena, fue imputado este jueves como coautor de la balacera a la Estación de Servicios de Oroño y la Madrid, que fue cometida el miércoles de la semana pasada. Se trata de Marcos Natanel Sánchez, un joven de 21 años, hermano del preso Roberto Elías Sánchez, que está alojado en Piñero, donde cumple una condena de 18 años de prisión por un homicidio. Los fiscales Franco Carbón y Federico Révola le imputaron a Marcos Sánchez el delito de intimidación pública, portación de arma y robos agravados. El juez Hernán Postma dio por formalizada la audiencia y admitió el pedido de prisión preventiva por el plazo de la ley. La Fiscalía le atribuyó a Sánchez haber ejecutado el 29 de mayo un ataque armado contra la Estación de Servicios Puma a las 21.45 como acompañante de una moto Keller 110 que él mismo había robado tres días antes. El piloto del rodado permanece sin identificar y prófugo. Con su accionar, los coautores del hecho tuvieron la clara finalidad de infundir temor y conmoción pública en los habitantes de Rosario, que se evidencian las características del ataque armado realizado, a sabiendas de que generarían un mayor impacto social, dijeron los fiscales.